Y vuelve a suceder, una familia hispana en Nueva York está devastada luego de que una aerolínea perdiera a su mascota. Logan viajaría con sus dueños desde Nueva York hasta Paraguay, pero nunca llegó. La aerolínea LATAM asegura que el perro nunca fue puesto en el avión y según la familia Rolón, tiempo después les informaron que lo habían regresado a su casa, pero el perrito simplemente no aparece. LATAM aseguró en un comunicado que están buscando a la mascota y pusieron pósters de un área de 30 millas alrededor del aeropuerto y también están ofreciendo una recompensa para quien dé información sobre el paradero de Logan. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.